¡Soy Cubano! 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 Esa mano, ay, tú ves así, canela. Somos tres ejemplos y somos la vida, ya lo has dicho por ahí, que ni la tumba nos van a quitar un poco el pipí. Ya no estamos solos en este mundo, ya no buscamos el sentido del pipí. Como que nos suban está el nuevo mundo, que por acá no pasa nada sin sufrir, es lo que subamos por la noche, lo que soñamos en el metro, lo que nos gira hacia el futuro, así creando lo nuestro. Es a que nos subamos por la noche, lo que soñamos en el metro, lo que nos gira hacia el futuro, así creando lo nuestro. Somos trascendentes, somos la vida Ya lo han dicho por ahí Y ni la tumba nos paga Ni tampoco el vivir Aunque no suma estar En lo profundo Que por acá no pasa nada sin sufrir Lo que tomamos es partido Como abrazo lo que ha Dejar la fecha en la historia Que ya tuvimos por acá Sacrificios por hacer Pa' lograr entendida De la meta no dudar Seo de autenticidad Compromiso universal No nos queda otra oportunidad Ahí vamos, ahí vamos Aquí está que llaman Sigue escuchando y sigue anticipando De aquí la milita está empezando Y dice Seguimos por acá Es lo que somos Si el mundo no sabe nada El mundo no sabe nada Ha ido por esa pampa Seguimos por la calle Y ahora es lo que somos Si el mundo no sabe nada Se lo vean contigo con su Es que así nos dice mi culpa Seguimos por la calle Y ahora es lo que somos Si el mundo no sabe nada Y ahora es lo que somos Israel Gutiérrez Gracias 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 Gracias